Es un tranvía, pelado. Ahora vas a correr, eh. Me acordiste de eso. Me acordiste de eso. Como es que uno quiera firmar la línea, la línea le está mojada si patina de los dedos. Sí, también la experiencia que hoy pudimos hacer fue la pesca de bumping. Estamos teniendo acá en la zona una zona de baja presión. Entonces se está formando una tormenta. Era algo con poco colorido y se transformó en una palita de colores. No, 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 no. Ahí está, me agarré. ¡Uy! 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 ¡Otra vez! ¡No me agarré! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh, oh! Un torpedo. ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡Moviste, quito! ¡Chao!